Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez te traigo algunos datos relevantes sobre la medusa melena de león me parece un tema bastante interesante para traerles a ustedes, así que bueno pues vamos con el video Como si fuera el rey de la selva, tiene este tipo de medusa una gran melena donde se cobijan pequeñas especies marinas que son inmunes a sus toxinas, tal es la protección que encuentran en esa cabellera Como es común en los depredadores cuando un cuerpo que le aporta nutrientes desde peces hasta otras medusas entra en contacto con sus tentáculos automáticamente segregan un potente veneno y provocan una parálisis sobre todo en los músculos que facilitan la respiración del organismo por lo cual la presa muere sofocada generalmente posee unos tentáculos que forman su melena y varían en tamaño y color agrupados en 8 racimos que pueden llegar a 60 o 70 metros de longitud como podemos ver entre otros mitos se citan los de un grupo de pescadores que la representan como un monstruo de más de 6 metros de diámetro cuyos tentáculos alcanzan los 100 metros de largo a pesar de que lo frecuente es que midan alrededor de 3 metros y tengan tentáculos de hasta 30 metros de largo de acuerdo con las estadísticas la medusa melena melena de león la más grande que se conoce fue avistada en 1870 en las costas de massachusetts con una umbrela de 2.3 metros de diámetro y unos tentáculos de 36.5 metros de longitud en los meses de verano y otoño es cuando las medusas melena de león ártica se reproducen de manera sexual y asexual porque están dotadas para reproducir tanto óvulos como espermatozoides por sí solas de la gran cantidad de que emergen solamente sobrevive menos de la mitad tras el nacimiento debido entre otras causas a la carencia de nutrientes y la temperatura del agua a pesar de su nombre común esta medusa no habita exclusivamente en el mar ártico también puede encontrarse en el atlántico y en la región norte del pacífico y se ha comprobado que aquellas que viven en el norte son mayores que las del sur vive en una zona denominada abisal o avisopelágica que no es más que un nivel del espacio oceánico ubicado entre 3.000 y 6.000 metros de profundidad donde nada libremente en el referido espacio característico por la poca presencia de nutrientes la frialdad y carencia de luz solar sus largos y traslúcidos casi invisibles tentáculos le sirven como la herramienta perfecta para alcanzar a sus presas y proveerse de alimento los investigadores afirman que cuando la medusa melena de león está envejecida tiende a hacerse a aguas menos profundas como es común en los depredadores cuando un cuerpo entra en contacto con sus tentáculos automáticamente segrega un potente veneno y provoca una parálisis sobre todo en los músculos que facilitan la respiración del organismo por lo cual la presa muere sofocada generalmente sin embargo como resulta limitada la zona donde se desplazan no puede hacer largas persecuciones y aprovechan la facilidad que les aportan sus largos tentáculos para capturar sus nutrientes se mueven en posición vertical y menos en la horizontal no son fáciles de ver vistas por los humanos debido a que habitan lejos de la costa en zonas profundas de ahí que resulte poco probable el contacto del hombre con ellas aunque si ocurriera pudiera tener en algunos casos consecuencias fatales si inoculan mucha cantidad de veneno de lo contrario solamente provocarán dolor, erupciones, picazón y dolor y bueno chicos pues aquí vamos a dejar este video espero que te haya gustado te invito a que haz un buen like y que te suscribas aquí abajito al canal para que te llegue más mi contenido adiós un buen like y ya un buen toro hoy y